La Fiscalía General de Michoacán, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Violencia Familiar y de Género, ha emitido en lo que va del año un total de 522 medidas de protección a 186 víctimas de violencia en entidad. Estas medidas corresponden principalmente a mujeres que han sido víctimas de delitos de violencia familiar y lesiones en razón de parentesco o relación, quienes han acudido a presentar la denuncia correspondiente de las 522 medidas emitidas. 121 fueron para 45 víctimas en el mes de enero, 134 para 48 víctimas de febrero, 157 para marzo y 110 para 34 víctimas en lo que va del mes de abril, explicó la titular de la Fiscalía Especializada, Araceli Palomares Miranda.